aprovechando que estoy en pleno uso de mis facultades mentales bueno eso creo por lo menos si sé qué fecha es hoy es domingo claro es domingo domingo 11 de agosto el año como que se me escapa ya no no claro que es 2019 bueno y como tengo hambre pues aquí tengo preparado lo que va a ser mi desayuno estos huevitos no sé si comérmelos con cascarón o no yo creo que lo voy a freír con un poquito de chile óleo pero ya tengo el bueno tengo el de esta cosa que se llama jugo verde que está buenísimo tengo los fijolitos por aquí en la esquina aquí tengo unas galletas que me jugaron de ayer un tomate rebanado la mitad de un tomate arroz con verduras que preparé hace unos días y que han dado este es el resto ya ya se va a acabar y aquí mi tortilla con jamón de pavo y queso que voy a meter todo este plato lo voy a meter al al microondas que está esperándome por allá pero también tengo que hacer un poco de café porque ya se me acabó la cafetera no tiene agua no creo que todavía no le pongo agua bueno pero la gran noticia de hoy la esperada por todos es la que tenemos aquí enfrente y me voy a sentar en esta silla para poder a la capa de superman por si se ofrece y me llega alguna llamada de auxilio por ahora me voy a sentar en esta silla ah y vamos a ver qué tenemos enfrente arriba de estos discos mi gabinete de medicinas y qué es eso o bravo los tres cadáveres de plátanos como los prometí cada uno con su propia y personalidad y simpatía el obispo que está rezando por acá este otro que presumido del medio y este otro que está desmedio desbaratando yo no sé cómo llamarlo es el otro pero ustedes que tienen grandes ideas por favor pongan los nombres bueno eso es todo por hoy mañana tendremos no mañana no mañana es mi vida suelto así que mañana no habrá platanito colgado junto a esos tres va ahí una última mirada al bosque antes de dejar a éste se navegaba ya tengo el sartén en la estufa ya tengo todo lavado así que todo está listo para el desayuno pero pues una última mirada aquí salimos al solecito ahora qué rico vemos los árboles no se oyen pajaritos será que la lluvia ya se los llevó a otro lado bueno pues que pasen un feliz domingo 11 de agosto de 2019 donde quiera que estén bye